Buenas tardes pasión, país, volvimos, así no más Llega la banda en vivo, rompiendo este 2020 con todos Arranca la voz de los barrios, Rocio Quiro Y las palmas arriba, haciendo palmas, haciendo palmas arriba, arriba Porque esto es Una traidora, así siempre te miré Porque no podré llamarte de otra forma Fui ladrona, cuidadosa por demás Me tendiste una trampa matadora Y me decías que yo era muy buena hermana Que por mí hasta la vida te jugabas Mientras que en mi propia casa mi marido enamorabas Sin importarte que yo a él lo amaba A una basura como vos hay que arrancarle el corazón Para que no vuelva a engañar, para que sepa del dolor A poseer mi guichadurra alta descarada, mentirosa porquería Que de amor no sabes nada Que si te agarro en la calle Te voy a romper el alma Te voy a romper el alma Te voy a romper el alma Un saludito para Daniela también Y más, ya no eres mío Ya no eres mío, eso lo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Esa sucia con la cual está Y como dice, a ver ¿Quién la jura? ¿Cómo? ¡Cómo! ¡Cúntale! ¡Aquí! ¡Vá, dale, pasión, dale! Y en la jura Si jamás No sabes ¿Qué? Y a la escondida Escucha, cumple, chino ¿Quién la jura es atrevida? Mala gente, porquería Contale, ¿quién te enseñaba? A gozar en una cama Decime ¿Cómo dice, a ver? Así es ¿Cómo, cómo? Tan solo una más Es para mí Nos vamos Nos vamos Entonces con las palmas arriba Haciendo palmas Dale, dale Las manos arriba, Argentina Un saludito Para la gente de Mar del Plata Que estuvimos anoche Primero, segundo y tercero Vamos a estar Por Santiago Tucumán Yo sentí ¿Qué? Que por fin había encontrado El pibes para mí Pero en qué estaba pensando Y te di Lo que pude darte Y lo que no También te di Y me duele tanto Que ahora no puedo No puedo querer No puedo sentir No puedo confiar Y la gente de nuevo ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste así? Ahora sí ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Vínese, comiste, dormiste y te vas Y ahora Para la gente de Santa ¿Qué hicieron? ¿Cómo? Vínese, comiste, dormiste y te vas ¿Y ahora qué? ¿Qué hicieron? A ver Por acá, por allá, por allá también Así es Ahí va Pico te hace Y a volar Y las palmas arriba Haciendo palmas Haciendo palmas arriba Así es Y arriba, arriba Para la gente de Santa y Jujuy Vamos a hacer a los carnavales Para toda la gente de todo el país Completo, literal Un saludo a la parte de la cumbia, Quirós Para toda la familia ahí Por ahí, por ahí ¡Lleguemos! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina